¡Sale! Es la tercera semana. Ahí está. Y es la sesión número 6. El día de hoy vamos a analizar las rutinas que disfrutábamos en la infancia. Hay el mejor necesario de los que están de manera remota, hacer con más el zoom. Hay así, más o menos. Trataré de mantenerme en este cuadro de pizarro. Es aquí donde también están los micrófonos para que me puedan escuchar. Si hay algún problema, sobre todo lo que están viendo de manera remota, prendan su micrófono y avísenme para que le pueda dar segmento y ustedes puedan recibir la clave de la mejor forma. Miren un formato de la red extensoria. ¿Sí? ¿Me puede acusarlo? Traes otro para allá. ¿Es el único? ¿Sí? ¿Alguien que tenga... ¿No? Bueno, si no... Si no me van a ir diciendo, ¿no? Entonces... A ver... Yo traje un mazapán. A ver, los chicos. Que se encuentran por acá. 15 panache y un lancho. No pueden estar... Perdón. A ver... Mazapán... ¿Tú, alguien más, un mazapán que levanta su mano? ¿No? Nada más... Nada más... Nada más... Perdón. ¿No le van a ir a su nombre? Perdón. ¿Me cuesta un poco memorizarlos? ¿No le van a ir a la paleta? Sí. ¿Tú también? Ok. Correcto. Váyanle bien, ¿sí es lo que tienes? Linda. ¿Qué trajiste de bolas? Sí. Paleta. ¿Paleta cuál? Es una cosa fabulosa. Muy bien. Me encanta. Están bien chidos también. Qué bueno. Si no me da mazapán, ya soy uno de esos. ¿Qué traes? Yo también todo lo que me doy. Ok. Todo lo que me doy. Me di cuenta de que, pues, todo picante. Toma con picante. ¿Te gusta el picante? ¿Te gusta el picante genial? El picante, dulce, salado. Pero, ¿sí? No está bueno. El picante. Sí. Eso es lo principal. El tema de... Igual, si alguien gusta, les puedo compartir. No tengo ningún inconveniente. Ok. Este... Dulcecito. Mucho gusto. Ah, que duda es esa. ¿Ves que es una localeta? Tiene como varias chapas de chavo. Y, pues, no sé si funciona para la dinámica que voy a hacer. Va a funcionar perfectamente. Porque es de... Va por capacidad. Que está desde adelante. Ahorita, en general, que vamos a analizarla. Pero... O sea, estoy explicando con este ejercicio de sus ganas. En el cuadro. Un poquito. Y que estos tienen allí algunos temas de memoria. Con los que estamos experimentando hoy en general. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¡Fabuloso! ¿Tú? Este... Bueno, ¿qué? ¿Te falta algo así? ¿Tú? ¿Tú? Ok. A ver, te escógete más. Te hay equipado de equiparte más. Después, a ver que me da más de acuerdo. ¿Tú veniste? ¿Tú veniste el... ¿Tú? ¿Sí? ¿No? ¿No? Acá... ¿Tú veniste el chico de aquí? Entonces... A ver... ¿Qué tal? No... ¿Tú veniste? 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 ¿Tú veniste una chupada? ¿Qué tal? ¿Tú veniste chupacha? No sé. ¿Tú veniste? ¿Quién es el sabor? Una paleta de bombón, está increíble. El tuyo es un... ¿Qué es lo que se llama? Ah, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Paleta de miel? ¿Es un genio de maestro? ¿Perdón? ¿Cómo le compré el maestro? ¿Cómo? ¿Te lo digo? ¿No le digo nada? Si vos... Escoge una. Entonces, de tu compañero. ¿Ok? ¿Se va a decir algo? ¿Este es lo que se llama? ¿Panetas? ¿Panetas? ¿Qué tal te gusta? ¿Perdón? ¿Colbrones? ¿Colbrones? ¿Panetas? ¿Cueraltas del tablero? ¿Panetas del tablero? ¿Colbrón? ¿Correcto? A ver. Bueno, este... Voy a intentar irme a pedirlo a su nombre, poco a poquito. entonces les voy a pedir que me lo hayan regalado ¿cómo te llaman? ¿Berenice? Nadia ¿Ok? ¿Dania? Nadia y Nadia va a ser fácil tal vez a ustedes ¿Cómo se llama? ¿Axel? ¿Arturo? ¿Javier? ¿Miguel? 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 ¿No me digan? No me digan que no No, no, no No, no No, no ¿Sabes qué? Me recuerda como a la audita Romano Romano ¿Ok? Ándiga y ¿Vanieta? ¿Y qué? Romano ¿Y mi princesa? ¿Ok? Zaya Zaya ¿Ok? ¿Madre? ¿Ok? Casi los monstruos y miembros comunes son los que más fácil podemos utilizar ¿Tienes? A la línea ¿Re Caldera? ¿Fernández de América ¿Fernández de América? ¿Fernández de América? ¿Tu madre? ¿Madre? ¿Ok? ¿Jobel? ¿Eso es? ¿4? ¿Alegui? ¿Cuánto pregunta? ¿Ariel? 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 ¿Howl? ¿Perdón? ¿Harún? 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 ¿Qué? Edwin, Edwin, ok Atrás de él ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, está bien Bueno, que buenos días Buenos días ¿Me ayuda a abrir todas las ventanas, por favor? Sí Ah, sí Espera, por favor Veintidós Gracias ¿Nada? Ok ¿Alguien? ¿Zahel? ¿Zahel? Ok ¿Daniela? ¿Daniela? ¿Loria? ¿Yohana? ¿Yohana? Ok Muy bien Ok, ok Tal un poquito porque tengo que Buscar algo con que relacionar su nombre Para que sea un poquito más fácil ¿No? Para que Se quede como en memoria Por ejemplo, el de Miguel Me recuerda a la fiesta A Lady Ya, esa es única No tiene, no quiere escuchar el nombre Nadia Y Italia Vale, ahí está la fiesta Un poquito complicado Pero poco a poquito A poco a poquito Lo voy a ver Marlene Román Berenice ¿Quién es Berenice? No, ¿Qué es Vanessa atrás? ¿Tú eres? ¿Amiña ¿Perdón? Amiña 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 Ya, ya Ya estoy bien Ya estoy bien ¿Tú eres? Zahira Zahira, Zahira Porque no conseguí ninguna Zahira Zahira ¿Vendo? Ahí va Más o menos Una cosa bien importante En este tema Vamos a Disfrirnos un poco El De bocas Si nos vemos como ves Si tienen que pagar Se pone Directamente Vamos a Patear Rápidamente Y probar Si no Tajo Tajo gel Que tengo por ahí Para compartir Si Ahorita si Me da tantito Voy a compartir Aquí estamos seguros Que no nos vayamos enfermados Esta es una lampa No El tema Del virus No 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 Tajo Tajo Al tope Y Este Ya está un poquito menos fuerte Pero aún así No No queremos No queremos Tener problemas En ese Entonces Primero vamos a hacer Este Vamos a interpretar Las etiquetas De su De su De su Bolotina les voy a hacer algunas preguntas que van a incluir en el formato que me platiquen que es lo que tienen que poner como en la parte final, así que viene como de notas y todo eso les van a decir obviamente a qué a qué dato consumía qué es, a qué dato consumía por qué te gustaba perdón sí qué es a qué dato consumía por qué te gustaba por qué te gustaba qué recuerdos te trae qué recuerdos te trae tiene el mismo sabor que solía tener entonces me puedes repetirlo claro, ahí va otra vez por favor qué es a qué dato lo consumías por qué te gustaba qué recuerdos te trae tiene el mismo sabor que solía tener entonces y qué golosina no te gusta y por qué qué golosina no te gusta y por qué vale eso va en la parte final ahí donde donde van las referencias o conclusiones se van a contestar esas preguntas ok 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 vale vamos a interpretar primero las etiquetas por eso les pedí que fuera una golosina que estuviera cerrada porque necesito saber qué ideal es estar dejando en general esta etiqueta que tiene un diseño propio por el que está vendiendo que lo está elaborando vamos a ver voy a pedirle a algunos a algunos a ver normalmente tomo a uno con ellos me llevo toda la reparación de la etiqueta luego voy con otro y me aviento toda la la fase visual y luego con otro la fase olfativa y con otro la fase gustativa entonces vamos a interpretar una etiqueta a ver le voy a pedir por favor qué va a ser veo que tienen varios lab tóxicos ¿vale? antes antes de que lo antes de que lo hagan voy ¿cómo se llama? ¿me avienta? ¿me aviste? ¿lo ya? ¿lo ya? ¿me vas a ayudar? también ahorita lo que tiene el lab tóxico cada quien va a hacer una interpretación ¿sale? de la etiqueta Gloria ¿qué es? ¿qué es la bolsa? ¿qué es? sí ¿qué es el lab tóxico? ¿y qué es el lab tóxico? para alguien que no la conoce una paleta ¿una paleta? ¿qué es la paleta? ¿de cereza? la paleta el carácter oscuro este sabor cereza ¿cómo ven la etiqueta? ¿qué te dicen? ¿la tienen por ahí algunas palabras algunas frases? ¿la parte de la marca? ¿te dice si tiene algunos ingredientes? ¿tiene alguna fecha de calidad? ¿ya? para que se vea la etiqueta ¿vale? y yo voy a interpretar el mazapán por ahí hay todos estos chicos también que tienen el mazapán por acá y me ven casi siempre el mazapán es muy no sé me han pasado varios en la 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 la etiqueta dice que es de la marca de la rosa dice dulce de catahuate dice aparte que es el gigante ¿no? son más chiquititos como como en tu caso ¿verdad? que está un poquito más chico ¿ya está un poco aplastado? ok eso lo puede ser justamente en los efectos ¿eh? ¿qué puede ser un efecto que tal vez que no que no conserva su forma con facilidad ¿no? pero es parte es parte ¿te hace rechazarlo o no te hace rechazarlo? no, creo que ya lo conocemos sabemos que es práctico dice que es original desde 1950 en este caso con 50 gramos ¿es tuyo cuándo tiene? 28 gramos 28 gramos un poquito más de la grata que en el caso de niños ¿no? yo no sé que es un poco grande y nunca me lo acabo también pero bueno dice que tiene dos sellos dos sellos que este es por tema de salud ¿no? que ya por ley deben de colocarse estos sellos en el caso de los productos que tienen en este caso alto contenido calórico alto contenido de azúcares grasas etcétera ¿no? dice que tiene dos sellos pero como es muy pequeño pues no tiene que tener sin pagar la medicación para saber qué sellos son los que tiene y también tiene algunos este la parte trasera está cubierta por un todo eso tiene que interpretar cuando cuando tienen las características que es dulce de tal de cacahuate tiene es de la marca tal es de tanto contenido si tiene una fecha de caducidad la menciona y tiene también este así como en el caso de la cita ¿no? en la parte trasera este información que no puedo leer porque precisamente está está pegado dice más o menos ah pues uno preferente 20 de abril 2022 ¿el tuyo dice también? sí primero de noviembre el tuyo usted debe aguantar más quiere decir que está más fresco puede incluso tener algunas diferencias por eso el que sea un poquito más viejo o el que haya sido envasado antes o revisado antes o después va a dar algunas algunas diferencias dice por ahí algunos temas de de bienes que no puedo interpretar por eso y ya para dar la vez lo rompí la coqueta ¿sabes? entonces ¿sí? de los señores dicen que tiene calorías exceso de azúcar exceso de azúcar y exceso de calorías ¿no? era como de esperarse pues es una golosina que es bastante dulce y pues es un punto cejo que está molido que también pues en en gran cantidad pues se aporta bastantes calorías ¿no? entonces queda interpretación a todo salió vamos entonces en este caso a interpretar la la información la cual que está vengando el productor ¿sí? ¿qué color nota en tu caso que tenemos el mismo ¿qué color nota que está como en mayor protección en gran el ronjo ¿no? está destacando mucho el ronjo ¿y a qué crees que se deba? porque se llama de la rosa correcto tiene una rosa la marca de la rosa y en una rosa la que hace referencia directamente a la marca que hace que esa idea de la imagen se tatúa inmediatamente en tu subconsciente si tú estás ¿no? en la tienda o en el coletado ¿no? pero estás para el moro como una es un pasillo donde normalmente tiene varios dulces y es como fácil identificar uno de estos porque ya conocen la imagen ¿no? la forma lo que tienen y siempre se ha mantenido así y es sería raro incluso que nos llegaran a cambiar esa ruta clásica que se mantiene caliente yo recuerdo que siempre ha sido así desde que desde que era pequeño que no ha cambiado y si ha cambiado tal vez ha sido en un poco en un poco porque tal vez un poco del formato de las letras que es un poco en ese caso interseñable porque no se queda pero siempre ha mantenido ese color rojo principal y ya más a parado este rojo el rojo y el dibujito inmediatamente ¿vale? entonces en mi caso es el rojo Gloria ¿qué color tiene el parte de la paleta? azul bien tanto rosa ¿qué interpretación del azul? pues creo que rosa es la paleta bien el azul y el azul dice la paleta ¿no? está jugando entre el sabor de la paleta y el color de la paleta vemos que hay marcas que denotan colores precisos ¿no? por ejemplo si ustedes van al banco como que destaca siempre un color ¿no? vas a Lancones y es todo azul ¿no? vas a Santander todo es rojo vas a Profuturo y es como azul marino como con destellos naranjas ¿no? como amarillos tal vez pero que siempre se mantienen y siempre están esos mismos colores porque es parte de la identidad ¿no? es una forma en la que tú la vas a poder identificar entonces en este caso azul y rojo para la pústica donde sea alguien también se ve la empresa para identificar y que siempre ha sido así siempre ha sido nunca ha cambiado yo siempre recuerdo los mismos colores y puedo interpretar rápidamente dónde está una pústica ¿ok? en fin a ver también tienes la pústica o más algo que te quiera dar a entender ahí el productor de esta bolsina ¿alguna palabra? ¿la grasa? ok lo que estás esperando de ese producto entonces lo vas a notar ahí en las características que es el caramelo más quito el sabor se deja de lleno de goma demasiado yo sé yo sé yo sé pero no te gusta exactamente cuál me imagino que es lo mismo azúcar y caramelo ¿ya? ¿le decía más de dos otra cosa? no sé ok eso no lo sabía solamente para los dulces ¿qué es algo que es algo que es algo que es que es que es que es que es ramas qué color qué color no está haciendo en la que está qué te está diciendo ¿dónde está lo calentro? pues el programa es un projeción ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que me gusta? también tiene muy que es el chiste son varias capas te las está presentando el productor son varios valores que se ven convirtiendo en distintos trabajos como me vaya digamos deshaciéndola represento el meteorito porque es una calienta la de las piedras lo que me ha dicho es que también viene convirtada por la parte del palito que regularmente también se viene de la pero en un particular se protege la totalidad de la pareja ¿qué se dice? hay que tener un poquito más de cuidado en la en la en la ahí se crea la integridad directamente de el total ¿no? sí también por la por por los intervinces por lo que trae en la paleta que son diferentes texturas que puedes cerrar pretende observarlo de alguna manera al cerrar lo que puedes hacer ya sí que tú cuando lo destapes tengas un aceite o no de el te abajo ¿no? de detalles capas que se pueden desatiendo que andas con el tema del traslador ¿no? hasta la tienda hasta que llegas a tus mamis ¿no? entonces está cuidando mucho en esa parte del interior tal vez porque es un poco más delicada que en este caso el tarabino marzo que puede tener la de todo ¿no? entonces es como un mensaje que este dulce se quiere empacarse distinto porque tal vez puedan mantener la integridad a el cliente no sé si les pasa por ejemplo con el pan mínimo que siempre los promotores lo cuidan mucho porque ya lo quieren es como un producto delicado que no puede estimar mucho antes si quieres van o no quieres van a gastar es lo mismo y el doctor está pensando eso antes de que quiera asimado entonces esa es una parte importante que tienes que interpretar y lo colocas por favor ahí en los datos generales del análisis entonces van a afectar el color porque ese color también está denotando el sabor de la golosina también está denotando algún mensaje del color que te dice el empate el que es un destrato que tiene un control de la o que es una orientación al sabor de la galleta son polvorones los naranjas vienen aromatizados de forma sensitiva con un simple color como de la naranca y la naranja no siempre la mayoría son naranjas naranjas son más amarilletas que naranjas miren un color marillento ahí está una combinación entre esta parte típica que ofrece el sabor y aroma a naranja ok entonces interpretan la etiqueta interpretan los colores interpretan todas las frases si hay algo que le note de importancia ahí es de vital relevancia que ustedes lo definan en general ¿vale? queremos saber qué es queremos saber qué nos está qué mensaje nos está enviando el producto en este caso el que está elaborando la colofina ok ¿quién más tenía tu típico por acá? ¿alguien más tenía? nada más era el guión y gloria ok entonces voy con Román que tiene el mazapal ¿a qué edad lo consumía Román? ¿se acuerdan más o menos? en un lado de tiempo de lo más remoto a los ocho a los ocho aproximadamente ¿sí? ¿a qué te trabajó a los que le le traer por ahí aquí una escuela particular no sé tal vez lo consumía si le traía la primaria o te lo comprabas a un familiar o lo comprabas a la tienda o saliendo de la ¿no? cuando veas como plástico saliendo del solar que te compran una piota chichería o una fiesta y te lo compran con dulce con dulce ¿a qué le puedes traer? cuando salía de la primaria cuando salía de la primaria si era como de la primaria o si no le guías no pero casi que si lo parece adentro de la escuela cuando lo tendría así como que escondía siempre 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 así como que como que como que comía otro y me quedo otra vez con el pensación de volver a poner otro ok de volver a representar ok ¿me recuerdas eso? y particularmente cuando salías cuando salías de la escuela en la primaria más o menos que es cuando me he hecho el paso como en el segundo o en el tercero ¿no? nada este ¿cuáles son los recuerdos de tu vida en general? que son más altas o más bien como a tu edad eso varía de persona en persona ¿recuerdas que es lo más antiguo de tu vida? ¿no? yo sí me acuerdo y voy a decir como para decir un poquito un poquito vaciado recuerdo que me pasaba mucho tiempo con mi papá mi papá que me cuidaba y este recuerdo la muerte voy a dejar así al preescolar y que así todos estaban llorando y ¿qué pedo? ¿qué no? o sea no entiendo vamos a pasar ya pasó como luego la primera semana y ya como que como que ya empezamos a entrar en no sé como en ambiente ya no estaba todo en el chillón pero no entendía en general que había pasado y es así como de mis recuerdos más antiguos eso hay una relación que fue más o menos como una prima que fue más o menos como contemporánea iniciada a esa época y es importante retomar los recuerdos porque han sido todas nuestras experiencias y ahí hemos tenido vivencias aprendizaje hemos cometido muchos errores de los errores es donde más se aprende es increíble y les va a funcionar un montón que se acuerden particularmente de sus errores porque no quieren echar a perder alimento y se los juro van a hacer cosas increíbles pero entre ellos van a tener que hacer echar a perder mucho mucho se les va a quemar se les va se les va a tostar de más el pan en el horno batiendo la chantilly van a hacer mantequilla sin querer entonces no sé y ustedes tienen que indagar en esos errores para poder interpretar qué pasó y que no vuelva a ocurrir ¿alguien ha hecho la chantilly? ¿qué nombre ha batido? ¿tú Alevis? bueno pero le he hecho la chamba a merengue preparaste merengue ok es horrible ¿por qué? porque bueno porque a mí no me gusta la repostería porque la repostería es muy exacta todo debe ser que batía fuera pero no va a dar la cirugía porque lo que no es todo que lo que no es que la repostería se corte y no claro si quiere rafa fíjate que por eso a mí me gusta la repostería porque es complicado como que no sé como que cualquiera puede hacer cosas fáciles ¿no? y el tema de la repostería se me hace reto un reto fuerte por eso por eso me gusta aparte porque fíjense ya no soy muy afán de los sabores dulces si los disfruto los postres y todo así como leves son así no es tanto y es más por la metodología de elaboración que como que me envuelve un tanto el conocer que en este caso para que no se te no se te no se te corte la en el caso de la chantilly que es crema crema batida este manejar la temperatura ¿no? el bowl donde lo estés donde lo estés batiendo esté bien helado las aspas incluso la crema antes de antes de ponerla a batir la metes un rato al congelador sin que llegue a congelación porque si no igual te va a chafear es como mucho cuidado mucha atención y hacer como varias cosas al mismo tiempo y ciertas ciertas cosillas ahí ¿no? la velocidad que no se te vaya a pasar que sientas la consistencia en el momento que empiezas a hacer picos ya no le quites la vista porque si la bates de más se va a separar del suero y vas a tener mantequilla dulce y no ¿no? si quieres y si nada más tienes un litro para para este embeturnar un pastel tienes que salir corriendo otra vez al súper para comprarlo ¿no? entonces todo es un desperdicio tanto de materia prima de tiempo de esfuerzo y hasta de paciencia ¿sale? entonces es importante en esa parte que nosotros retomemos mucho mucho lo que hemos vivido para que esos recuerdos si es bueno que sepan ya cómo hacerlo ¿no? y si se equivocaron que indaguen en qué paso para que no se vuelva a repetir de lo que más se aprende son de los errores de esos en el carantizo porque fíjense le di una pregunta que dice ¿por qué te gustaba? a mí el pan a pan no me gustaba no me gustaba cuando yo era niño lo comía pero nunca ha sido pocas veces la primera me lo he podido acabar porque es demasiado dulce este ¿por qué no escogí? me trae mucho recuerdo precisamente ¿no? que al principio también el aroma el aroma no me encantaba era como no sé como me recordaba como a medicinal o la o el no sé como más la desparabilidad era como con carne me salió horrible no sé si me tocó entonces ¿por qué no se expande? ¿cómo? ¿por qué no? ah no entiendes ¿por qué no se ha traído? ¿por qué no se ha traído? o sea que ni sirvió porque me quede bien chaparro ¿no? o sea bueno ya hay que bueno no me encantaba el aroma y te espantaba así ¿cómo? no me encantaba el aroma y te espantaba sí correcto y ahí tus papilas sus activas retorciéndose con el sabor y bueno una cosa una cosa fea así también a los escuelos todavía espesa ahorita ya como que nacen así como de saborcito como de naranja o no sé ya más o menos visto que a los niños se las dan igual pero ya ya no está tan gacha la experiencia o sea sí 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 lo que hicieron era para que no fuera tan como tan fuerte porque más mientras más tibial era más feo sí sí lo recuerdo perfectamente qué malo recuerdo ok vamos a ver entonces este bueno no me gustaba me recordaba un poquito como ese tema de los canales o cuando te despastan como como un arma minera lo relacionaba qué pasó ya hasta la carrera me encontré con una amiga una muy buena amiga y ella o sea comía mazapanes así en exceso en exceso y así como qué te gusta o sea qué tiene qué te pasa a mí dije pues tú eres un pedacito y entonces yo lo invitaba llegué a probar de niño pero no me encantó lo pruebo ya madurito ya con otras experiencias me fascinó o sea dije o sea por qué me he perdido tanto tiempo de la experiencia con esto o sea si bien es muy dulce pues tal vez de a poquito a poquito este ejemplo lo voy a tener como una semana en mi escritorio de lo que me voy a acabar porque es mucho se me hace bastante bastante dulce pero como que puedo estar ahí experimentando poco a poco entonces esos son los recuerdos que no me gustaba y hoy en día sí me gusta me gusta el sabor me gusta la consistencia incluso el empalagamiento que te genera como que es paulatino no es demasiado demasiado fuerte que te digan no ya guay ya no quiero sino que esperas tantito que se te pase y lo puedes seguir disfrutando tiene el mismo sabor que solía tener en este caso mi percepción no pero eso es personal porque para mí antes no me gustaba y hoy en día sí entonces no sé de tener la misma percepción contigo sí esa lengua es igual de algo que yo no había notado es que bueno aunque no había sobresalido de mis ideas es que tiene como pedacitos de o sea no es puro polvo tiene algunos que tienen que tocar y me da cierta y eso no lo recuerdo también después lo probaba sí ¿cuál es hacer esos pedacitos un poquito? sí como que lo pongo ya ni me di cuenta de la queja ok ¿tú sí lo notaste? ¿ven? sí antes tenía antes tenía también los tropezos chiquitos desde siempre tenías un pequeño tropezos chiquitos en mazapán esos pequeños veas bueno yo no me había notado es que no lo había probado es que no lo había probado bien no sí exactamente como que me lo comía por comer y hay un mazapán no sé si los han probado que es uno de almendras como con leche que ese sí no de plana ¿no? es leche leche polvo con almendras pero está bien molida así como si fuera harina y ese sí se deshace y no sé no sé ese sí no me gusta pero se veía que era como similar la textura que era muy como harina ¿no? como maicena bien molida pero no también tiene ciertos tropezos que no había notado hasta hasta que lo analicé sensorialmente ok 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 ¿tienen menos a ver que se debe tener? en mi caso no la experiencia era de un distinto en general y bueno si no hablamos al final vale vamos a ya vamos a empezar a analizar primero vamos a empezar con la fase visual ¿qué dice su formato que es lo primero? que tenemos que revisar bueno el formato de análisis sensorial ¿qué es lo que tenemos que revisar para ver? ¿cómo vamos a poner el diseño? se quita se quita y se va a hacer defectos aparentes defectos aparentes vamos a estar avisando los defectos aparentes en toda la casa de estos iméritos ¿sale? porque es en general lo que hacemos de forma ya sé Ok, eso es lo que hacemos en general con cualquier experiencia culinaria. Primero vemos si está en buen estado, que no va a estar echado a perder, que no va a tener por ahí el ingrediente que huele medio feo, lo que sea. Entonces, de forma visual, ¿qué podría ser un defecto? ¿Alguien nota algún defecto en su golosina? Está aplastado, no conserva muy bien la forma. El mío también, mira, ya se le cayó un pedazo. ¿Sí? Es como irregular. El mío, de hecho estoy a riesgo de hacer un tiradero aquí, de que se pueda frequentar con mucha facilidad. Es una pequeña rebanada como de cilindro, y en tanto huele a estar con una espesor aproximadamente de 1.5 centímetros y un diámetro de 5 a 6 centímetros. Todo eso, o sea, es un parmán y considerar para un buceador como bastante. Ok, denotas defectos, tal vez que se desmorona muy fácilmente en mi caso. ¿Algunos defectos aparte del de Daniela? El diámetro, de hecho, trae el medio... El partido, es una caja, su troncita, y la delina a la encoltura. ¿Se pegó? ¿Se pegó? Pero, defina si lo hace, que lo rechace. Porque prácticamente en esa grabación de defectos, ¿Algún otro defecto? ¿Se le marca la gordura de los dobleces? ¿Se le marca? ¿Sí? ¿Sí le gusta? ¿No se le gusta más? Sí, se le marca. No conserva completamente su forma. Y se ve la interpretación que está en el estado. Porque es un caramelo bastante suave. Es muy malagro. Y se le nota a esas marcas, ¿no? Se le está cambiando en general la forma. Si ven algunos detalles en el color. Si ven que tal vez tiene algún signo de contaminación. Que tenga con un pavo polvo, alguna tira, un cabello. Cosas raras son de fe. Cosas que uno se cree completamente el valor de la gente. ¿Lo van a definir? ¿Qué viene después de los defectos? Color. Color. El color es bien importante. El color te va a decir un montonal de cosas. Sobre todo en los alimentos. El color, el color te habla de la madurez. O te puede decir, si de un jitomate esperas una salsa desabrida. O con bastante sabor. El color te va a decir, por ejemplo, cuando el limón, cuando está una tonalidad más verdosa, suele ser más ácido. Y cuando se torna con el tiempo hacia unos destellos como ligeramente amarillentos, va perdiendo acidez y como que ganas tu carne. Pierde esa percepción. Es distinto. Y te lo está diciendo al puro color nada más del exterior de los alimentos. ¿Ok? Entonces, vamos a interpretar el color romano del mazapán. ¿Qué color tiene? ¿Cómo lo definirías? Un color pálido. ¿Un color pálido o qué? ¿Un color acremado o qué? ¿Qué color acremado en cuál sería? ¿A qué es la manera? ¿Veis? ¿Veis? Bueno, yo diría que tal vez para los niños pequeños sería algo llamativo. No es para que se llame la atención. ¿Ok? Ya para la gente grande sería como, por ejemplo, mazapán, que son los mazos, o sea, así. Ok. No más los llamativos. Sí, sí, es un desayunado. Es una gozina más seria. Sí, cualquier cosa más grande. Y pasa mucho, pasa mucho. De hecho, hay una legislación, ¿no? Reciente, donde los productos que tienen este tema, el CIM y otros contenidos en calorías y grasas, donde por ejemplo ya no pueden utilizar como grasa, ya se fue los vivos, ya se fue más solemne en la presentación de los niños. Esta cualidad es el producto chatarra que no son benéficos tanto para el consumo y que atrae mucho a los niños por el mar. Yo no tengo una controversia, o sea, si no te cuentas la alimentación del niño o la niña realmente total y completamente de sus padres. Entonces, no tiene mucho caso que emiten ese tipo de propagandas. Al final de cuentas, a los padres como que no les importa, no les interesa esa parte de la gente, que son las consecuencias, ese tipo de cosas. Es algo que pasa que no le da tanta importancia. O sea, a los niños les puede hablarles de ser una casa de cereales como el cibre o el elefante, pero es total responsabilidad. El papá decide si lo va a comprar o no lo va a comprar. Claro, sí, sí, entiendo. Entiendo, el tinte es completamente raro. Pero no sé si les da cuenta que ha pasado momentos que a veces. banderos como 7 pasos cada vez, que están tirando, porque ántar todas las pasaciones que están tirando en el Oscilio de intake edad y ¿no quieres entenderme? Aquí está él nada más de bien. Pero bueno, yo lo noto con esas generaciones. Porque si yo hubiera hecho eso, me compañerá nada de… ¡Cierto, cierto! Ahorita, aunque son más grandes con sus padres, pero él no estaba ahí. Sí, yo lo había dicho, no me compras, y aparte, bueno, porque, fíjate, por ejemplo, una de las dos, ya podían estar a echar a los dos, ¿no? No decirles, porque también es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. La primera, nada más, algo muy serio. Eran dos cosas en esa sola, ¿no? Y venían bien chidos los juguetes. No recuerdo que hasta una bella de tapón, una pequeña hijita de cargada que tenía un cumple, con una garganta con una liga, y salía. Estaba muy chiquitín, me sentía la experiencia barbada, ¿no? Y ahorita ya los tres, les compras a los niños, y tiene así como, nada más un monito, ¿no? Con una gris. ¿Qué pasó, no? ¿Cómo se le guardó tanto? La conocía así de bien. Yo era de chida, tenía muchos diseños, padrísimos, y hasta yo disfrutaba, tenía varios, y de verdad era como un par. ¿Y los fuentes de matrona? Ah, sí, los fuentes de matrona también. Como que sí, también, como que le sentía una vez mucho feliz, y ahorita ya se volvía nada más así como un plástico de una caja, ¿no? La otra cosa tiene un limbo muy chiquito. No, está alas, está y se dice. Ah, sí, por lo menos. Bueno, Juan y Juan y comentando que no me gustan, no es tanto el alimento, sino la posibilidad que va a necesitar en esta provincia a los niños. Y, por cierto, el alimento de los alimento en sí, sino que no juega el consumo en particular. Por el mensaje que te ha dejado el productor. La estrategia del marketing a veces es muy fuerte. Hay productos que se dedican, incluso no van tanto a vender productos con la experiencia que tienes en particular. Bueno, también es como, por ejemplo, los comerciales que lo promueven, y tú estás viendo nuestro partido y ya va a pasar comercial, y se te antoja porque ya llevo, no sé, 45 minutos aquí sentado. O sea, con que ya se hable, se me antoja eso, y voy a la gente y lo pongo. Claro, claro, claro. Sí, lo entiendo que precisamente no pasa, cuando hay un partido, y luego están viendo, se preocupó, y te aparece la salita, ¿no? La pizza, los nubles, ¿no? La chera. O sea, todo como que me meten, directamente cuando tú estás en este momento, no pasa algo. O sea, llegas a ese mensaje tan fuerte y uno se va a ir a la fila, ¿no? Se le chan, se antoja. Pero es un poco más un tema de tu persona. Porque si eres un comprador compulsivo, obviamente todo lo que veas, todo lo que quieres, porque te llama la atención, porque quieres probarlo. Entonces, depende de cómo sea tu persona y de cómo vas a firmar que sí. Claro, claro. Porque, bueno, porque el tema, o sea, sí, el producto está dirigido hacia los niños, pero tú como padre tienes esa responsabilidad. Sabes que contiene azúcares desde el industrial. Aunque el niño haga berriche, se queda en el piso, o sea, si no. O sea, pero eso es igual, bueno, de ciertos productos. Si tú sabes que no es miento para tu salud, vas a decir, bueno, me estoy excediendo, hay que pagarla. O sea, por todo. Claro. Por eso, estos niños son uno de los países con obesidad. Porque no tienen un control de sí mismo y el marketing. Sí, sí, entiendo perfectamente. Ya ha sido una bomba de... Llevándose a llamarnos con el Ministerio de Salud Pública y se vuelve un lugar. O sea, que era una revista más fuerte, que es de forma masiva, ¿no? Afecta a muchísima gente simultáneamente porque tienen mensajes subliminales, como temas de color, como temas de diseño, que llegan. O sea, que llegan y se están recibiendo por ahí. Entiendo. Estás interpretando con tus sentidos de hecho. Precisamente, un poco de film tiene la asignatura de texto, ¿no? Que tú interpretes lo que estás sintiendo. Porque a veces no sabemos eso. No sabemos, no sabemos qué estamos interpretando, qué estamos experimentando. Y esto es así como darle una visión un poquito más a fondo, para que tú sepas completamente qué es lo que experimentas y si realmente es lo mejor. ¿No? Muchas de esas marcas que tienen así como imagen de... Como en el cereal, ¿no? Como lo de... También crean los otros productos de la misma competencia, ¿no? O la que... Este... Te hacen cereal como de marca de las bolas, ¿no? Es este... ¿También? O el otro. La verdad es que no vas a analizar nueva, ¿eh? ¿Qué? 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 Este... O la bechelar, ¿no? Solo en unas marcas, nada más con una etiqueta distinta... Tiene un precio distinto incluso por lo mismo. Entonces, te vas como... Ah, sí. Te compara la marca, ¡ah! Porque ya no me falla. Lo producen lo mismo. Y hay una diferencia de... Hay una diferencia de precio. Y ahora ya como restauranteras, hasta al final ya... Pesa. de verdad necesito comprar el azúcar de tal marca o puedo ir por la de la competencia van a usar lo mismo ahí se pasó con las mantequillas yo creo que nada de mantequilla y que nada de mantequilla y que las mantequillas que realmente son mantequillas están hipercarísimas yo defendiendo la chiquilla la chiquilla está hinchida me salen los panes a todo el sabor tiene buen aroma la cantidad del pan siempre queda bien y que no es la chiquilla entonces te quedas con esa idea si está marcado y por tu experiencia si es algo que vas ligando directamente a tu experiencia no así que cada quien cuenta como le va en la feria y es algo bien real y en gusto se rompe en géneros y la interpretación para cada persona es distinta porque si te gustan ciertas cosas si te gustan los procesos y calmes tú vas a tender a cocinarlo si a él le gustan los sabores así no es para cocinar una paleta de elote si a él le gustan los sabores de los huevos haces un pasapán entonces es un enfoque que cada quien tenemos de forma personal y que es una trayectoria que va a entrar a nosotros que se ha formado hasta el día de hoy y que es momento de ya pulirlo porque lo van a necesitar para crear el entonces aquí viene ya descartamos los defectos el color refíenlo con mucho detalle este es un color es un color beige para mí válido cremado ¿sí? me recuerda como como los sólidos de la crema que tiene la que un amarillento que quiere ser micramente marrón ¿no? así como que tiene un toquecito el color marrón y eso le está dando la oportunidad ¿ok? ¿qué más? noto que tiene ciertas partículas o sea no es un color uniforme ¿sí? tiene por ahí ciertas partículas marronas un poquito más café ¿sí? es como de la casa la propia de los jaguates que se está portando y no es no es éteramente de uniforme va cambiando por ciertas partículas de comunidades que van en los de los cafés hacia el amarronado de la casa ¿no? no es el panopilar ¿ok? con mucho detalle si no conocen la tonalidad de color relacionan con algo ¿sí? ¿a qué se parece tal de San Deish que es algo que sea como normal como el Deish que tiene los frutos secos altos de tu paz o como el Deish que tiene el trigo o el Deish que tiene la noche el centeno van en esas tonalidades más o menos ¿sí? ok ¿qué viene después del color? brillo brillo el deillo también habla mucho en ciertos elementos culinarios todavía más ¿no? o sea sobre todo las bebidas el brillo es vital el brillo lo tienen que analizar sobre las bebidas al polvo ¿por qué deben responder las bebidas? las bebidas depende del general ¿cómo ha sido su aborto? por ejemplo una mezcalita de una mezcalita una mezcalita una mezcalita suele de 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 porque si los notas o paco porque es que es que es que se está como esta bebida suele compactarse con muchas bebidas suele plantear como la la billana con el tiempo con el tiempo relaciona y que el vino pasa mucho la cerveza este el tapé hasta una película de capacidad pierde el vídeo y cuando está de el hecho es que ya es decir se le traje una una que no se 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 está fresco y está fresco y piensen mucho vale lo van a reinterpretar como bajo medio o bajo bajo si yo también creo que es bajo porque no refleja mucho la luz no refleja mucho la luz mientras más reflejo tenga de las luces mayor el brillo vale en esa parte cuando algo está muy pulido más brillo y está como más chicas suelen ser también reflejan más mil en mi caso lo considero bajo si lo considero que hay un proyecto de la luz intenso si pero hay por ejemplo a top hip hop tú lo consideras gloria que se encuentra en el medio 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 mucho más que el mazapán tú también lo consideras medio si no 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 pero en la sombra hasta la sombra diría correcto y a ver como que si es sencillo tu corazón es cuando está hasta cuál es rica 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 medio bajo ok no se lo pone medio bajo porque no percibo un reflejo de la luna y peso en mi caso bajo no refleja la luna en general nada más para proyectar el color pero no es brillante los aspectos brillan ese sería brillo muy muy alto el aceite brillante y eso sería como un brillo alto café puede ser un brillo medio en este caso el mazapá puede ser un brillo bajo para que ve midiéndolo es una frecuencia de intensidad ¿qué continúa responde rica textura aparente sin tocarlo es nada más bien lo sin la necesidad tiene que representarlo como crees que esta textura por la forma simétrica por la por lo que es el acabado de la superficie ¿vale? en el caso por ejemplo de esta banca la fase del asiento se torna tanto rugosa que se le marca ahí como cierta textura rugosa y en la pared está muchísimo más liso ¿sí? entonces en la textura aparente así simplemente por verlo no considera que sea 100% liso se ve inmediatamente que va a tener una textura aparente granulosa y rugosa ¿sí? que si no toco la cinta cinta esta sensación te rosa dice que se les hace propiamente la glosina entonces interpreten lo que es rugosa es húmeda es lisa es no sé puede ser suave puede ser apasionado ¿sí? pero nada más como lo están viendo de forma visual después de un año se entera ¿qué más? ¿cómo? ¿cómo? el olfato el olfato ok la textura aparece y quizás no te damos algo más también la glota no sé no sé que la colosina es completamente molecular o es de una forma particular o es silílica o representa un eslote o representa una cereza o representa un chilito o el notapie representa una bonita ¿no? todo lo que están viendo de forma visual todo lo que están experimentando se filan con mucho detalle vean si yo cuando reciba los el digital de estos tomados de anuncia me pueden dar un bajo medio alto eso no me dice nada yo que me diga ¿por qué bajo medio alto? ¿qué están experimentando eso? con frases con fiestas con lo fuerte si viene la bonita entonces ya fase gustativa vamos a la fase gustativa con mucho orden lo primero que fue efectada la fase va a ser descartar el efecto ¿sale? ¿qué puede ser un efecto para ustedes de forma aromática? ¿qué huele? ¿qué huele? ¿qué huele? ¿amargo? ¿cómo es el celular amargo? que se chica ajá que se chica así se la una más que se la una más que se la una más que tenga un olor fuerte que tenga un olor fuerte ¿o qué? que sea demasiado de eso que tiene pero ¿dónde sale que tiene que ser con la presión? ¿cuál es el celular porque la publicidad es el celular ¿cuál es el celular? ¿qué huele? ¿qué huele puede llegar a tenerlo ¿no? que tengan como hay unos dulces que tienen paraguas en el salario o salario ¿no? el doctor Amante que tiene paraguas que es muy interesante para hacer un sagrado de forma ah, como la tucía ¿cómo le tiene para ver así? la tucía sí, pero tiene tiene aroma a la cereza ¿no? si es muy fuerte así como que a la cereza no me encanta pero sí normalmente es un salario más entonces si ustedes no se ve sea raro si ustedes no les no les dé generar una pensación completamente romana por favor no te permiten por ejemplo yo hoy estoy masticando el chile ahí como es de miel muy larga y así un foto de miel ok sí, 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 sí sí, es lo más ¿no? ¿qué te sale de la tucía? ¿por qué? yo creo que es por la mente porque es por la mente así que tanto de lograr ok si es como una aplicación siempre también como de alta y no es tan tan placentero puede llegar a ser un defecto ¿sabes? entonces ahora defecto puede puede derrotar una intensidad demasiado exagerada ¿sí? que te abargue completamente y tape todo lo demás ¿no? o sea que es algo muy muy intenso que de tanto es un defecto que hace que no tenga nada ¿no? es una necesidad de la gente que denota calidad denota la experiencia denota la salud del alimento entonces debes tener una una contaminación tal vez de algún poder si huele a gasolina lo rechazarías ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿qué le pasó? es que no huele a gasolina huele a gasolina huele a barriete huele a fabuloso cualquier cualquier que no pertenezca a lo que debería ser es un defecto entonces lo van a definir con 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 frases completas ¿sabes? ¿cómo descartaría los defectos en su bolosillo? ¿qué es de mí? ¿qué? sí ¿con qué frases descartaría los defectos de tu bolosillo? no percibo ningún olor o aroma fuera de lo normal ok me gusta no percibo ningún olor ni apreciación fuera de lo normal la calidad dramática es muy buena para mí es placentera no por ejemplo el picante está tapando el resto de los sabores de fin y de fin así no hace que nada hace que se lo rechace ¿vale? pasa mucho por acá alguien en el Lucas era tú alguien ¿sí no? el Lucas hay muchos como chiquitos en polvo como si viene en un luna y denotan automáticamente esa nota pasa el escuincle pasa el chamón ¿no? tenemos que necesitan notas luna pero está ahí es un tanto desagradar a través de la misma de la gente que tiene como mucha que tiene pero lo sigues consumiendo algo que estaba diciendo como los chiles que me hay 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 y ahora verasito no es que se parte o sea tiene un aroma que me pasa ya 100% agarado luego los consumiría pero siguen poniendo a la torta la salpicha lo que quieran ¿sí? entonces defectos todo lo que no les guste todo lo que les descargaron todo lo que lo haya contaminado todo lo que no se haya con pases completas ¿sale? ¿qué sigue? grupos además sobre eso precisamente ¿qué estamos haciendo? estamos interpretando los aromas de los que los va a asustinar cerrándolo ¿sí? primero en distintos grupos grupo herbal grupo frutal si es una fruta el grupo frutal es enorme tiene que revisirlo ¿qué tipo de frutas? ¿no? una fruta roja una fruta cítrica una fruta tropical un fruto cítrico ejemplo de fruto cítrico naranja mandarina lingón la toroja y puede ser cítrico ¿no? porque es bastante ácido porque la cerna de ácido la toroja ¿sí? la guayaba la piña ¿sí? entonces reducirlo para algunos de unos están en varios grupos aromáticos ¿no? la piña la piña puede hacer cítrico también es una fruta tropical como lo hagan aquí ya ¿sí? pero por ejemplo el plátano no es cítrico se va a hacer esta fruta ¿sí? como publicitar y como general y al momento de la interpretación de los grupos aromáticos especiado a frutos secos podrá ser un plato maquírico ¿no? ¿no? ¿por qué no está picado? ¿no? ¿no picado? ¿por qué no está picado? ¿por qué no está picado? porque se quedan en climáticos calcáreos no está picadito como el plato pero muy malo el plato no no es no picado ¿el plato no está picado? es no picado ¿qué? los que estos estos se quedan principalmente tierras puntalientes si es que me imaginé directamente el monte porca brinca o viento sobre la carretera por ahí corta pegada está como un monte de planta no está picado está como como una gran proporción de humedad precisamente están muy cerca suele ser cerca de las playas o cerca de las telvas como han dicho hay también bastante humedad ¿no? es como característica de la humanidad entonces se da el mango se da la guayaba se da la papaya se da el mix son frutas tropicales frutos rojos cereza salsamora salsamora son frutos negros ¿no? pero por ejemplo la fresa y la salsamora pertenecen al grupo de los frutos negros ¿están de huevo? la uva la uva es ¿están de huevo? sí ¿están de huevo? no ahora con todo esto es como ¿cómo se llama? parece que en un recet pero ¿cómo se llama palabra en español? ¿revoz? mora mora también pertenece a este grupo de frutos de bosque incluso hasta la mazana la mazana se da en los bosques dependiendo de la coración ¿frutos negros? ¿negros? el sapote el sapote el higo ¿hijo? ¿cuál? la siruela el aguacate el aguacate pero porque la parte consumible es verde por afuera si es una fruta y si es oscuro pero lo que lo que hacemos es verde no sé casi si es una fruta ¡ah! no sé ¿qué sería? la aguacate es una fruta es una fruta es una fruta ¿qué tipo de fruta? ¿sería dentro ¿hola? no sé tendríamos que ver el que orilla es como del lugar no está chido ¿cuándo era? se dan más más o menos se pasaba mucho pero hay que estar más cariñita para prácticamente en la barca ¿ok? entonces en el grupo para ir de la opinión al participó el entrenador les va a ayudar muchísimo ¿vale? vamos a estar después para quitarla más dedicado estrictamente a los datos ¿cuántos problemas días? ¿qué tal es? Gracias. 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 Estas setas caramacitas son chupi y bachabaste. Tienen con una semilla muy pequeña. Tiene que ser una fruta petita. Entonces, para papá, va a definir ciertas cualidades. ¿Verduras? ¿Qué verduras hay? ¿Qué parte de serían los grupos de vegetales? Luego, la cenadora, la caramasa, el chayote. La papa, el chayote, la calabaza es un fruto más de común. Sí, es un fruto más de común. Yo no sé por el sustento de la gente. ¿Qué es lo que se consideraría más en el de azúcar? Este es parte de la gente, de las frutas. Vamos a dejarse de una forma así, porque van a ir dos visiones muy complejos. Como en el caso de los cervales. Por ejemplo, ¿en qué momento se convierte el romero en una especie? Y deja de ser, deja de presentar a un grupo normal hasta que se seca, ¿no? Hasta que se seca. Entonces, si estamos hablando de romero, en general, acerca de feriado, ¿no? Estamos en general hablando de algo como romero seco. Esto viene así como especial de la sal con, no sé, para la parrilla. Que viene pimienta, ajo, romero y azafán. O sea, de alguien especial se le contiene una especie a lo que se seca, ¿no? Pasan con los chiles, ¿no? ¿Cuándo se le da una especie, pasa a estar fresco, o no? No sé, considera una especie cuando esté seco. ¿Cuándo está fresco? Cuando está fresco, tal vez dependiendo, ¿no? Si eres romero, el barro, los chiles, cuando están frescos, pertenecen a un grupo. Cuando se secan y no se sacan en el nombre. ¿Para es bello? No, el poblano se convierte en el ancho, en Chipotle, ¿no? En el cerrado, en Morita, si no me acuerdo. Y va a cambiar el curso. Son elementos ya completos, ya secos, ya completos. ¿Vale? Entonces, no, no. Esto va a que les ayude, sí, porque es importante eliminar el grupo aromático y de ahí se agarra. Pero si no, 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 no. ¿Por qué? Porque a lo que a lo que está pensando es una comunidad de aromático. Se despierta el polvoro en el inconsciente, dependiendo de la apreciación. Tal vez va a oler el polvoro, inmediatamente vas a recordar las maestras, cuando estás en un pancillo, la costa sin un cubo, estamos casados en un desarmador, no sé. Cuando tengas interacción con la maestras, ¿por qué? ¿Por qué crees que es la vida? Porque me recuerda esto. ¿Por qué crees que es un fruto seco? ¿No es que el mismo domina aquí? Los frutos secos. Los frutos secos. Tal vez, ¿qué frutos secos están? Bueno, bueno, entonces, si trata, a los frutos secos, ¿verdad? Aliedras, alberanas, pistaches, patas, pataguantes, ¿verdad? Tantenes este fin de hipótesis que está fresco, que está seco, ¿sí? Algunas más, a frutos secos. Ok, ¿qué frutos secos particulares domina mucho el que te guarde? ¿Estás de acuerdo? ¿También hay? Tenemos también la percepción porque tenemos la misma conocida. ¿Puede ya que voy a correntar una centena de la factura? Sí. Puede tornar, este, tornarse a un, está muy viejo, y tornarse a una calidad rancia, por ejemplo. Es de la textura y va a cambiar completamente. Pero sí, voy a tener un aroma especiado. Y díganme si comprueba contigo. Es como la canela. Es ligero, ligera la canela, ¿me recuerda? Siento que estoy, siento que le estoy poniendo así, del botecito de la canela en polvo a la mano de leche. A eso me recuerda. También, bueno, cuando estamos listos, también vengo a oler como si estuviera un tostado y un tostado. Ok. Esa, 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 calidad de toste, a no pelo, son armas torrefactos. Cuando estamos hablando de un aroma tostado, va a ser torrefactos. Y va a entender la calidad. Puede ser pan tostado, puede ser pan tostado, pan tostado, pan tostado, pan tostado, pan tostado, pan tostado. Si llega a un punto de plástico muy intenso, que ya vuela a humo, se va a convertir en un aroma empidomático. Anótelo, ¿verdad? Bienes, exámenes. Empidomático. Empidomático. Primero, torrefactos. Aromas tostado. ¿Vale? ¿Vale? Torrefactos. Empidomático. Tengo fea letra. Ah, no. Creo que es una habilidad que acabo de desarrollar sin querer. Ah, 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 un malo, ah, un malo. ¿Está bien? Ejemplos de aromas empidomáticos. ¿Qué más? La carne. La carne. La carne de la parrilla, ¿no? ¿Qué más? Empidomático. ¿Este me apriete? ¿Por qué lo hablamos? ¿Una un malo? Una, una, una. Pero no me apriete el mineral. Es de la barrica. Es de la barrica. Y sí se interpreta como una mineralidad porque aporta la barrica. La madera es muy compleja. Y cuando está en la bebida, aporta mucha especia, aporta mucho humo, mucho agua. Y cuando está en la bebida, se hizo sí, ¿no? Entonces, cuando llegué a un punto de basarte suerte, se vuelve a humado. El café puede ser tanto por el facto, como humado, dependiendo de la suerte. El estudio se va a ir a humado. Pero un copado de quedo, sería por el café. Bueno, yo he llegado a ver el cuarto de video, porque no se puede haber llegado igual el resultado. Y llegué a ver una vez que, con un postre, igual a humado, que lo metieron del lanzador. Pero el rojo creo que es con el dogma. Y el postre era... parte, no te creo. Ah, claro. Con la bomba, 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 con la bomba. Pero está bien creíble. No es un truco mucho padre. No es un truco mucho padre. No es un truco. No es un truco mucho en la portadería, en lo que es la cocina molecular. Sí. Es parte. Es parte. El mismo. No, es un truco. Es muy chido. Generalmente con chile va a la base. Pero no es eso. Pero especias, pues para la canela, todo lo que tenga, además, puede ser. También junto con el facto. O en el pedomático. ¿Ok? Sale. Lo facto. No, no es un grano. Es un tostado, cacahuasca tostado. Incluso hasta la canela, siquiera no es un tostado. ¿Cómo que también da un olor para el pan? ¿Cómo que da ese olor para el pan? Cuando hacen el pan de muerto y salen haciendo un olor. Una ruma a panadería. Lo tengo y lo iba a mencionar justamente. Es un aroma a panadería también. ¿Recuerda el pan? Al pan de muerto, pues lo vas sacando, ¿verdad? Es que si piensas el pan de muerto, como que va ligado con aromas totales. Aroma así. Sí, sí, sí. Bueno, es de cuando se salga así. La parte de la panadería. No, no. 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 No, no, no. ¿Se ocupa aquí? ¿La niña es de normal? ¿Sí? Pongo a ver lo que es. ¿Por qué? ¿Por qué le recuerda? ¿A qué? ¿A qué recuerdo está? Está llegando su consciente para ponerle la interpretación que es. Tal vez alguien tiene la idea de un aroma, porque ha tenido su experiencia. Tal vez por ejemplo va a tener una percepción física del limón. Tal vez si te gustas un limón amarillo, te vas a recordar ese aroma. Pero si ya está consumiendo limón verde, es distinto. O si tú percibes el aroma del limón, pero por el maestro limpio, sí es el mismo limón. Y es una percepción completamente distinta. O si ves, siempre hay una aroma a limón sin semillas, porque no la vamos a gustar. ¿No? Entonces es una percepción. Estamos hablando de limón. Pero puede ser muy distinta. Es mucho sentido. ¿Vale? ¿Vale? Nada más, ¿no? Hasta ahí. Viene la parte aromática. Vamos a la parte que se hacía. Acá es un muchísimo más. A ver, pero aquí no se está. Entonces, lo van a probar. Lo primero, descartar defectos. Algo que ustedes... Ah, perdón, perdón. Faltó algo que no viene en el formato. Intensidad aromática. Intensidad aromática. ¿Qué tan intenso reciben el aroma? ¿Vale? Porque reciben... Incluso los pavilejitos, donde ya se va a... Reciben el medio, el más nuevo. O es muy bajo, que lo tienen que pegar a una lupa. ¿Cómo lo que diría el formato? La intensidad aromática de esta parte. ¿Media alta? ¿Media alta, para qué? Pero desde el medio de la mano, la persona. Así, simplemente en tus manos llegas a percibir el aroma de pasaparte. ¿Está bien tú? ¿Media alta? ¿Sí? ¿Media alta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es bastante intenso el aroma. Correcto. Yo lo consideraría mi particular opinión. Medio alto, es la percepción más alta, pasan a la mano. Les digo esto. Es cada quien tiene una percepción distinta. Ahora, vamos a la parte gustativa. Lo vamos a probar y vamos a descansar los defectos. Va a ser lo primerito. ¿Ok? ¿Qué puede ser un defecto? Cualquier cosa que sienta en su bolsa que no está en un cachillo. O sea, que tal vez la textura es pastosa y eso no se dulce, no hay demasiado duda. Por ejemplo, las paletas pasan mucho que cuando la saldrán y cuando la saldrán como en primer momento es que se vuelve filosa. O sea, se vuelve a romper porque es la meta. Las milionitas son asesinas, las milionitas son asesinas, son muy fuertes. Esa es una cosa como si hubiera pasado rica en la lengua. Es muy agresiva. Pero no las tenemos. Es como defectos que podemos soportar. Lo que yo no tenía en mi paleta es que era abierta con unidad como el caramelo. Vamos a tratar de evitar esa fase de inmediato en el rango. Pero aquí se los cuento. A ver si es un día es porque no vamos a hablar de lo que se ve. Pero si tengo una expresión A o interpuesto un aroma A, ¿sabes? Taten evitar esa fase de inmediato. Bueno, me llegaba el olor a algo caramelo. Por decirlo así. Y al probarla todos los sabores de coca. ¿Cómo qué? Como coca. ¿Se ven de las paletas de coca? ¿La? ¿Con alguien? Ah, pues ya es la paleta de coca. Pero no va a ponerla. Era un caramelo. Algo muy diferente. Para hablar. Porque en esa fase de inmediato de una cosa en el momento que le he puesto inicialmente que he dicho. Ah, cambió esto. ¿Estaba? Cambió la idea la experiencia. Vale. Eso es muy importante. ¿Qué? ¿Qué se les haya comentado por eso? El 80% más o menos de lo que nosotros conocemos como sabor realmente no es sabor. Son aromas. Está cumpliendo en el sentido del gusto y en el sentido del impacto simultáneo para aceptar esos sabores. Sabores de repente son cuatro. Dulce, ácido, aromato y salino. Lo demás es la combinación entre estas cuatro cualidades y los aromas. Por ejemplo, ¿cómo interpretar el sabor a la fresa? Ácido. Tiene un ataque ácido y después se siente una percepción dulce y tal vez hasta el final te deja un liger amato. Y estas combinaciones van a cojar también ciertos perfume que te recuerdas bien también que a la fresa. ¿Por qué? Porque tal vez te gusta más el tema y te gusta todo eso. O te gusta el estilo de fresa y duela eso. ¿No? O que es la fresa del culé o el borde y el borde de sal? ¿No? Y un aroma y un sabor están completos simultáneamente para hacer interpretado un sabor. Cuando hablamos de sabor vamos a la primera de cuatro cualidades. Cuando hacemos de notas gustativas van a ser estos sabores a los que nos está recordando esta propiedad de su particular. Me recuerda a la chocolate. Me recuerda a la leche. Me recuerda a la leche. Me recuerda a algo particular y ya tiene una experiencia. ¿Vale? Entonces, defectos todas las cosas que no les guste. La textura es de esta parte está disfrutando la parte del tacto. ¿No? ¿Vale? Tacto y gusto. Vamos a decir nuevas cosas simultáneamente. ¿Tal vez se encuentran alguien en el internet? ¿Alguien? Tal vez en esta parte no me cae más de esta voz que era distinta a la gente. ¿Ok? ¿Alguien? ¿Alguien? Hoy lo siento como más terroroso de la noche. Hasta cuando lo matito siento como que tragan un poquito. pero como que si se aguante puede ser como duro pero en esta parte como si tuviera un poquito de tierra. Como pequeñas partículas muy pequeñas más más de la noche. Eso yo lo yo podría considerar el defecto pero no no ni tanto o sea sé que es parte de la consciencia de la experiencia. Yo podría conseguir el defecto que tienen dijeramente unas partículas cristalosas me recuerda un poco a la tierra de polvo fina pero a mi me 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 truenas economy particular distinto ¿ se con silencer si se 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 neu y y Y se vuelve más grande. Es una combinación como de textura porque también como que pierde agua, ¿no? Se vuelve más seco y va a tener una consistencia también distinta. Pero no lo me hace rechazar. Ok. ¿Qué viene después? Trabores. Trabores, ¿sabes? Primero, para mencionar que se encuentre como protagonista. ¿Vale? ¿Estás seguro? Pero entre Raúl y Aliris va a ser principalmente los salinos. O no así. El ticante no hace un sabor. Es una sensación. ¿Vale? A ver lo que está en pleno. Pero de estos cuatro, van a mencionar primero el que se encuentre en mayor proporción. Después el que se encuentre en segundo, el tercero y hasta el final el que se encuentre en menor. ¿Vale? Lo van a interpretar con una frecuencia de medio bajo alto. Bajo medio alto. Medio bajo, medio alto. Como ustedes os sirven. Ok. ¿Qué más? Ah, voy yo, ¿no? Según yo, no. Ok. No te recuerda, mamá. Ok. Tal vez, nada más, es como cuestión de indagar, ¿no? ¿En dónde, dónde percibiron esto? Más o menos, vas a tener que hacer una retrospectiva. ¿Vale? Sí, no lo deje nada o para tocar. Me gustaría tratar de percibirlo contigo pero después de la hermana se aprovecha. Ok. Gracias. 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 Me recuerda directamente al, yo voy a doblar el verde, me recuerda a limón y semilla, debe ser de los dos, a limón y semilla, porque no está más el fin, no es el fin, el azul, el azul, el azul, la verdad, el amor azul, pero en un sentido muy artificial, no como la otra, es muy muy difícil, pero tratando de acceder a esa, esa percepción. ¿Saben cómo? El baño debe de tener aromas para interpretar los aromas en el culinario. Cuando lo hagamos, a ver si lo planteamos, es el siguiente, es el chocolate. Chocolate, que lo vamos a hacer, a lo mejor lo hacemos el martes. Los chicos nos salen en el día, les pongo un anuncio en platform, para corroborar, hacíamos el chocolate. Cualquier chocolate, nada más que no tenga otra cosa. No tenga almendras, o arroz inflado, o nueces. Chocolate, el que quieras, el tipo que quieras, flanco, de mango, de leche, el que sea. ¿Qué es el chocolate? Mejor no, porque si no te va a tapar mucho la mesa. El chocolate es muy complejo y se va a interpretar. Entonces, ¡Ah, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi! No, no te lo he tomado. No podría decirte, gracias, no te lo he tomado. También nosotros lo vamos a poner el día viernes, el chocolate. El chocolate, no, ustedes de línea, así como ellos están haciendo, ahorita las bolsinas. ¿Qué es el límite al chocolate? Sí, está haciendo el límite al chocolate, está haciendo, pero no sé. Vamos a escoger otra cosa. Que tú lo hagas, tomando complejo, el chocolate. Es que el chocolate es muy particular, el chocolate es muy complejo y tiene ciertas peculiaridades que en muchos alimentos no hay, como la canicidad. ¿Sí? Sí, es, ¿sabes? ¿Mejor en el segundo? ¿Qué les dice? A mí, por ejemplo, como no usan ustedes, pues yo tengo el chocolate más seco, con mayor potencia de chacao. Así que siempre he tenido el 30% de chacao. Gracias. ¿Saben? 15 minutos. ¿Pero el chocolate blanco no es confiado? Es porque tiene la manteca de cacao. De hecho, hay... Se tira la manteca de cacao y la copoa. Esa combinación, dependiendo cuánto cacao tenga, va a ser más rico. En este caso, manteca de cacao. Por eso, chocolate blanco. Ok, entonces, ¿alguien te lo haces? No lo he escuchado. Me garantiza un poquito la diferencia entre las golosinas. ¿Cuál fue el sabor principal? ¿El que está en mayor proporción? ¿Tú vas a ir primero o después? ¿Para la hora? ¿Para la hora? Ok, ya vamos a todo el otro. ¿Para la hora? ¿Tú vas a ir a ir a la hora? ¿Contigo? ¿Para la hora? ¿Para la hora? ¿Para la hora? ¿Para la hora? ¿Un poco ácido? ¿Ok? ¿Ambra un lobo? Vale, ok. ¿Contigo, linda? Un poco la acepción de los abogos. Sabe mucho a chocolate. Es un balance que siempre tiene mucho más a la dulzura, o hacia el picante, o hacia el ácido, pero aquí tiene componentes entre los salinos e incluso hasta el armado. Va a depender. Dale. Entonces con nosotros, con nosotros fue, primero es un ataque dulce, ¿no? Lo que tiene en su principio. Me podría, me dedico con alto, aquí, dulzura. Esto percibo la salinidad. ¿Se acuerdan la salinidad? No es demasiada, no es pura armadora. Media, tal es gigante. ¿Querieron darle a media baja? Si lo pudiera medir como una escala de 1 a 10, sería un común cuadro. ¿Sí? Un común cuadro también contigo la salinidad, ¿no? Ok. Después vendría... La mercuría, si ya estaba en una baja, ¿están de acuerdo? ¿Qué sería el primero? El primero que me sale. ¿También será bajo? Pero es muy bajo. Igual la salinidad. Igual la salinidad. Ah, no, señor. Dale, ¿después qué viene? Yo ahí te meto los sabores. Son los básicos. Notas de sabores. ¿A qué le recuerdan? Entonces, los sabores. Ahora sí, ya díganme a Marranca. ¿Me recuerda? ¿Sí te recuerdan la cereza? Ah, no, no, no. ¿La cereza, Julio? Nada más pura cereza, la estrella. Sin ninguna otra. ¿Por qué no me da la nota la cereza? No me da la nota la cereza. Me da más una nota. ¿Las notas las mentas? Las siete mentas, igualito. Ah, un poquito. Y a mí, no sé cuál es la situación de esto. Estoy probando el aceite. Pero, ¿cómo se me hace una nota para la cereza, perdón? ¿Las cerezas? Yo no lo llamo. Fíjate que sí. Yo les invito a la cereza, cereza no lo vale. O sea, es completamente la cosa que tiene. ¿Has percibido la cereza? ¿Esto? Sí. ¿Cómo me gusta? ¿No te gusta la leche? No te gusta la leche. No te gusta la leche. El sabor. El sabor. El sabor. Tendré que está dulce. La leche que viene arriba, tampoco. El sabor de la cereza no es para ti. La centera. Pero casi la otra. Siempre. Casi. Cambiando. Está cambiando perfectamente la presentación. La luna es la. La salsa mora. Va a tener el sabor distrito cuando se mezcla, cuando se toscaba, cuando esté en aceite. ¿No? En aceite. Correcto. No. 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 La salsa mora. ¿Cómo viene esa salsa mora? A lo mejor viene simple. Sin dirigida. No está muy madura. Con lo mejor está el circuito. Se nota bastante aroma. Un signo de azúcar ligero. Y mucha azúcar. O viene demasiado dulce. Como si viene una mermerada. ¿Vale? O es el sabor de la salsa mora. Como el de la mora. Esa es la que viene con la nariz. Esto es lo que viene. Bien ácida. Tiene un chiste por afuera. ¿Sabe? Me recuerda un poco. Más o menos. Más o menos. ¿Vale? Ahí sí. Todos los que lo recuerden. Me recuerdan el sabor de tal sí. Me recuerdan el sabor de tal salsa. De tal especia. ¿No? Que está picante. Por ahí a lo mejor tienen una nota a pimienta. O a lo mejor si queramos de oreja. O algo que está dando ahí. Cierto. Por eso es como plato. No siempre como bajo pañuelos. Como tras pañuelos. Sale. ¿Qué dice? Oído. 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 Ok. En esta parte vamos a hablar del pacto directamente. Díganme si ustedes lo pueden deformar con sus manos. Si es así. ¿Qué tal la fuerza requiere? A lo mejor es muy duro que no la puedas. Que no la puedas. Cagmentar. O es muy liviano. Que sea muy fácil. ¿No? La verdad es que también tiene ese tema de cohesión. ¿Sí? Estas. Estas. Partículas se mantienen muy hundidas entre sí. Tanto que es bastante sólido. Caramelo macizo. ¿Sí? ¿Cómo es? Entonces. Si. Si es el caso. Que lo puedan fragmentar. El sonido que puede llegar a producir. ¿Vale? Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en el chocolate. Porque ese sí lo vamos a. A. A trocear. Y ese. Ese. Esa. 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 No. La gente se ha preparado de 4 cosas las que hicieron. Y. Se rompió. Si generó algún sonido. R murmorphión intenso. V collide. Point la mano. Ya corto la rsancio. La mente se ha fruc Indies. De hecho, es mucha más fuerza. Dome. El amor. Y escuchen como nada. Adelante. ¿Qué más? Nota comentario. De la mente. Todo lo que. En general. De estas. Estas. De estas preguntas que le dejé. si les recuerda algo en particular a mí me recuerda pues que no me gustaba y después me gustaba hasta la universidad me recuerdó a ciertas personas me recuerdó cuando íbamos cuando estábamos cocinando estábamos ahí y ahora yo nunca me acabo un mazacuano asócielo mucho a los recuerdos estamos trabajando con esa parte de la memoria operativa que lo vamos a ver después a mayor detalle pero así va a funcionar y les va a ayudar para interpretar aromas ¿qué no les gusta? ¿qué golosinas no les gusta? los voy a escuchar ¿qué golosinas no les gusta? mazacuano te gusta ¿qué tiene? la textura y el sabor es un poco de que socialmente no es lo que me gusta de pasar así que voy a ir a una película con eso me he cerrado un poco pero yo lo voy a necesitar con lo tanto de que no no me esté en contacto con el parada para que no pase eso una película una película una película una película en la película se va a tomar y precisamente esa sensación porque no el que se tiene que empalazar para que un hombre no está padre con el que se me está preparado porque lo pone luego se le queda no me lo cumple la textura es horrenda la textura es horrenda la textura es horrenda la textura es horrenda la textura es dura hay una cuestión de fruta que no se cuenta la que usted lleva y el sentido contrario ella se que no es verdad no es verdad los comparto yo no lo como los dos no lo hicieron la verdad hay que ser riesgososamente a medida de lo que quieras hacer una textura por ejemplo son esas que son como perictas como que tragan en la boca y que no, no, no no, no es así y el sabor ni esa experiencia de textura era no sería una tortura para mí consumir esos y para muchos también no voy a decir que este pasa mucho pero bueno pero en la otra nadie trae un pobado entonces ¿sí? ¿qué? ¿está bien eso no? de estos dulces que tragan mucho en la boca que tragan la lepa y que se tragan así como que revienta cada una como piedritas no están minichachas ¿qué no te gusta la lepa? no me gustan esos bueno es que son como cuadrados ¿como cuadraditos? no son como cuadraditos y son como son como caramelos ¿peran unos cuadrados como los pinis que que tragan? sí ¿qué saben? ¿qué saben? pero la gente ¿qué está? ¿qué está? no son como de los pinis que no se me gustan más o menos parecidos si también con el chico con la papilla con la papilla con la papilla ¿qué es? fíjate que luego los que no nos gustan los recordamos los que pesan porque no nos gustan pero evitamos ¿cuál no te gusta la以 flex? la floreta la floreta no me gustan las ¿je !! chico el chico la chico la chico la chico la chico la chico ajajaja Otra vez que hice un corte con la barra favorita que estaba, mira, de miel. Ah, perdón. Ah, sí, le asfixen a los niños, ¿no? ¿Por qué? Tienen un poco de la huella. Creo que tiene una cosita como más dura de lo que debería ser, ¿no? Sí, sí, con el pato. Yo creo que el matapá no tiene, pero se me ocurre con la sala de matapá. Ya lo que lo veis, el dueño me está haciendo, ¿no? Además, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo más? No sé si nada es. Cuando le ve a la camisa como la motapá negra y las que más bajan, ¿no? ¿A qué igual está? ¿A más, 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 más. ¿A más, más, más? ¿Cuál es? ¿Todo lo que tiene? Todo lo que tiene. No se cuenta a los que están. ¿A más, más? Bueno, ahí está. Gracias. Gracias. Gracias.